... Existen múltiples opciones de soñar, pero muy pocos momentos para ser conscientes del sueño, de sentir que un viaje puede ser un trayecto onírico. Es fácil, muy fácil, teclear España, Extremadura y Valencia de Alcántara. Un GPS de colores verdes, ocres y azules, sierras de parajes naturales, campos con una sutil línea fronteriza y ríos y embalses con un denominador común, la belleza paisajística. Valencia de Alcántara es una tierra de aterrizaje, el tránsito y el logro para las personas que gravitan en torno al sur de España y las personas que vienen de las regiones lusas, que han creado una polifonía cultural extraordinaria entre el compromiso y la persistencia, de una dialéctica entre la tradición viva y la innovación. Un caleidoscopio cultural de extraordinario encanto. Valencia de Alcántara se compone de tierra rica en historia que cuenta con un gran patrimonio cultural, material e inmaterial. Desde el imponente conjunto megalítico, los espacios arqueológicos de Dólmenes y Menires, los encantadores centros históricos como el barrio gótico judío, hasta la raya luso-extremeña, en el corazón de la comarca natural de la Sierra de San Pedro y el Parque Natural Tajo Internacional. No tendremos que elegir, únicamente dejarnos llevar por los senderos que marcan la orografía de nuestra tierra. Tierra ondulada y esgarpados crestones delimitan nuestro camino. Vestigios, recuerdos atávicos, enseres de los primeros pobladores de la tierra. Nostalgia en forma de piedra. El silencio en medio de la sierra nos avisa de que entramos en espacios únicos e irrepetibles. Las pinturas prehistóricas de Puerto Roque marcan un hito en este camino. El nacimiento de las primeras y primitivas formas civilizadas son las que dejaron una mayor impronta en forma de unas estructuras funerarias de carácter cultural y con un marcado carácter territorial como son los dólmenes y menires. Seguimos nuestro recorrido. Buscamos el sendero de la villa, del páramo poblacional de Valencia de Alcántara. Dejarse llevar, las calles atraparán al viajero y mostrará la ruta natural del entramado que dibuja desde hace siglos la población. Sinuosas vías, con rincones mágicos y sorpresas arquitectónicas. Sin sentirlo, estarás dentro del corazón de Valencia de Alcántara. El barrio gótico judío será el laberinto callejero del que dejarse enamorar. Calles con encanto, con memoria del pasado y sello del presente. Declarado conjunto histórico-artístico, con la sinagoga como emblema, centenares de portales ojivales y casonas palaciegas que engalanan el barrio. En lo alto se divisa el castillo Fortaleza, un intramuros que conquista y vigila la villa desde su imponente torre del homenaje. Una parada, un respiro para calibrar la belleza que rodea la ciudad fronteriza. Un momento especial para completar el imaginario de siglos de construcción social y cultural. El momento perfecto para dar un pequeño salto y visitar la Iglesia Arciprestal de Santa María de Rocamador, declarada Monumento Histórico Artístico, que alberga en su interior importantes obras de arte, como son el Cristo de las Batallas atribuido a Berruguete, o la Tabla del Divino Morales, la Virgen y los Santos Juanes. Es hora de adentrarse en la belleza natural de Valencia de Alcántara. Hora de resetear y dejarse llevar por nuestra brúcula de explorador, aquella que nos guía por senderos y caminos de riscos y fauna endémica. El entorno natural existente en Valencia de Alcántara, encierra uno de los parajes más representativos del bosque extremeño, estando su territorio bordeado por la Sierra Fría, estribación de la Sierra de la Estrella y por las últimas estribaciones de la Sierra de San Pedro. Cantidad de rutas como la transfrontera ofrecen la posibilidad de comprobar in situ la riqueza paisajística de la comarca natural. La dehesa pide paso, nos cede caminos y rutas, nos concede un trato de excelencia, El recorrido del Parque Natural Tajo Internacional, declarado Reserva de la Biosfera en 2016, marca las venas naturales hidrográficas de un rincón extremeño, que decora de manera majestuosa una frontera natural entre España y Portugal. Mayo y agosto son fechas señaladas en la vida de los habitantes de la localidad. No se pierden las fiestas tradicionales, ni se olvidan los acontecimientos históricos. El 15 de mayo se celebra la Romería Urbana de San Isidro, siendo esta declarada fiesta de interés turístico regional, al igual que la recreación que se realiza la primera semana de agosto en la Iglesia Arciprestal de Santa María de Rocamador, siendo esta el maravilloso enclave que albergó la boda regia el 7 de octubre de 1497, que enlazó a la infanta Isabel, hija de los reyes católicos, y al rey de Portugal, don Manuel. El viaje que nos lleva a esta tierra tiene una cita obligada. El paladar deja una muesca en el viajero, el turista que retorna con una paleta de sabores que distingue a la comarca por platos y productos únicos. Con la materia prima que sale de estos campos, el viajero puede degustar quesos y embutidos realizados artesanalmente, apoyados por la sabiduría popular y la tradición. También la cocina tradicional ha sabido conservarse a pesar del paso de los años, destacando los platos derivados del cerdo ibérico y los platos de antaño, como la sopa de tomate. En resumidas cuentas, visitar esta tierra de raya, de sabor, de tradición y de historia, será una explosión de sentidos para el viajero, una visita obligada. Suéñala, siéntela. Somos Tajo Internacional.